Primero se abre la carpeta cuyo nombre es el tema que se va a practicar. Luego, se le da doble clic sobre el archivo Excel cuyo nombre es el mismo de la carpeta. Se presiona sobre el botón Inicio y con esto se da comienzo a la aplicación. Se muestra uno del total de ejercicios y se debe responder en el recuadro de alternativas. Al responder se indica si la respuesta es correcta o incorrecta. Como ya se respondió se inhabilita el recuadro de alternativas. Se puede ver el desarrollo de la respuesta en la lengua de respuesta y se vuelve a la pregunta presionando sobre la lengua de pregunta. Si presiona Siguiente le muestra el próximo ejercicio. Puede volver atrás presionando el botón anterior, de manera que si desea volver a responder lo haga. Puede volver a la respuesta. 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 Gracias por ver el video.